...de ser siempre trabajando en todas las secciones. Pues este año queremos, como vamos a poner en marcha la página web de inmediato, pues queríamos explicarle a todos ustedes, pues, en qué, cómo, las ideas que tenemos para llevarla a cabo y también esperar que nos digan sugerencias los que estén interesados en estos temas, pues, siempre es muy importante para nosotros. Y más que nada, a través del tiempo, que podamos nosotros ir reflexionando y descubrir las mejoras y las sugerencias que puedan esto hablar. Tengo la esperanza de que en este curso podamos conseguir muchas cosas, independiente del tema de la página web. Entre otras cosas, porque tenemos nuevos presidentes de la literación provincial en Almería y nuestro deseo ahora, pues, hoy, un día de hoy, de Almería, le he pedido ahora al nuevo presidente y para que me reciba y, bueno, establecer un contacto e invitarlo a que venga a visitar la casa. Y todos los problemas que se han acumulado en esta última legislatura, debido a problemas ajeno a nosotros, pues, que los podamos superar y que nos beneficie a la entidad, pues, en la marcha que habíamos iniciado hace cuatro años y que tuvimos que detenerlo, como saben ustedes, a partir del 11 de marzo, que fue incidió porque nosotros firmó la conferencia el 10 de marzo, vino el 2 de antiguo presidente y a partir del 11 de marzo cambiaron las cosas. Pero, bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que tenemos de 12 a cada este año han surgido varias secciones nuevas que van a empezar a funcionar este año y que, naturalmente, necesitamos el apoyo de todos y hemos reorganizado otras secciones también. Y toda esta reorganización que hacemos va a afectar incluido a la Junta Directiva que este año que viene haremos las elecciones que corresponden porque se hace cada cuatro años y vamos a remodelar y a incluir gente para regresar a la Junta Directiva, la nueva Junta Directiva, y, lógicamente, pues, para cubrir una serie de atenciones. Pero, además, tenemos muchísimas más actividades este año, no solamente las ordinarias, sino de garácter extraordinario. Queremos hacer también una actualización de los estatutos, que no serán muchísimas modificaciones las que se van a modificar este año en el estatuto que tenemos porque hicimos un estatuto muy avanzado, sino que será adaptarlo a la última ley orgánica de asociaciones que se ha hecho en nuestro país y que ya está de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que nosotros ya habíamos puesto una serie de medidas que incluye esa ley porque eran previsibles y que no nos dijo la Generalidad en su momento que no necesitábamos hacer ninguna modificación hasta que saliera la ley orgánica. Entonces, lo vamos a hacer ahora y ya de paso vamos a incluir una serie de mejoras que a través de la práctica hemos considerado necesarios para que la entidad los pueda incorporar. Ya señalaremos en la comisión, en el mes de enero, una comisión revisora del estatuto, haremos la mejora y luego en una junta general estará probando.